Buenos días, Jackie, buenos días. Qué gusto saludarte nuevamente desde el Boulevard Fuerzas Armadas de Honduras, muy cerca y exactamente en la estación de buses del Instituto Central Vicente Cáceres. Unidad Cerro Grande, Universidad La Sosa, registro 887 con placa TPB 1102. Al interior de este vehículo, una persona ya sin vida. Se trataría de un pasajero, de un pasajero que al momento que este autobús hizo el alto aquí en esta estación de buses cerca del Instituto Central Vicente Cáceres, un individuo armado, se subió al vehículo y lo preliminar es que asaltó a todos los pasajeros, asaltó a todos los pasajeros. Uno de ellos se opuso y al estar al interior de esta unidad comenzó a dispararle. La persona ya hace sin vida, se trata de una persona del sexo masculino que se encuentra al interior de este autobús. Ya la Policía Nacional, la Dipanco, la Fuerza de Seguridad en el Transporte también está custodiando esta escena. Lo que se maneja preliminarmente es que este individuo, el malhechor, se subió al autobús en algún punto cerca aquí en el boulevard Fuerzas Armadas y al circular por esta zona se subió al autobús y comenzó a dispararle matando al pasajero de inmediato. No se sabe hasta el momento el nombre de la persona, pero ha quedado, Alejandro, no lo vamos a enfocar por respeto, una, dos, en la tercera ventana, exactamente en el tercer vidrio, es donde ha quedado el pasajero que preliminarmente se maneja todo, se produjo por un asalto. El delincuente asaltó a los pasajeros de la unidad, pero esta persona se opuso. Al momento del asalto se opuso, no sabemos las pertenencias que él llevaba, algún dinero o iba a su centro de trabajo, pero al momento que se opuso el delincuente aprovechó para disparar. En este punto, Alejandro, creemos que sí hay cámaras del 911 ubicadas para poder dar seguimiento a la persona que disparó contra la humanidad de esta persona, matándola de inmediato, quitándole la vida de inmediato. Cuando el autobús está estacionado acá, la autoridad de medicina forense llegará en cualquier momento para hacer el reconocimiento, el levantamiento por ley, y si los familiares de esta persona vienen a este sector de inmediato, tener ya el dato de quién se trataría, qué fue lo que sucedió. Fue un asalto. Las cámaras del 911, que se ubican en este sector, estarían prácticamente mostrando la escena, qué fue lo que sucedió, dónde este individuo se subió a esta unidad del transporte urbano. A la unidad del transporte urbano hay cámaras en este sector, pero serán las autoridades. Bueno, Jackie, otro hecho violento que se da aquí en la capital de la República, exactamente a mi mano derecha, el Instituto Central Vicente Cáceres, mi mano izquierda, el Álamo, la colonia, el Álamo, y este bus ha quedado en esta estación de autobuses, Instituto Central Vicente Cáceres. Vamos a estar pendientes, Jackie, televidentes de Noticieros. Hoy mismo, cuando lleguen familiares, cuando se haga el reconocimiento de quién era, quién se trataba, la persona que fue asesinada, preliminarmente se habla de un pasajero. Esto es producto de un asalto aquí en el Boulevard Fuerzas Armadas. A esta hora de la mañana, junto a mi compañero Alejandro del Cid, retorno contigo, Jackie, por supuesto, si no hay consultas.